Isaia Thomas tomó el control del partido justo cuando los tiburones Movistar no necesitaban para liquidar la serie semifinal de la Liga CB contra el aguerrido equipo de Cinsa UDM con una victoria ajustada de 95-85 la noche del miércoles en el gimnasio de la UDM. 35 unidades anotó al estadounidense para apoyar a su equipo que se detenció un cerrado duelo contra los de Cinsa, juego que terminó con diferencia de un punto de medio tiempo y con los tiburones por la mínima arriba a falta de 5 minutos para acabar el encuentro. En el enlace de este emocionante encuentro se dio en la recta final cuando los dirigidos por Anthony Gale lograron tomar una ventaja definitiva gracias a los puntos en la pintura, también apoyados ahí por Smilder Rojas que hizo 26 unidades y 7 rebotes para este equipo que ganó la serie 3-1. Por los perdedores el jugador sensación Anthony Brown anotó 23 puntos pero el mayor referente fue Ulises Thomas con 32 tantos para un equipo que estuvo muy efectivo en sus tiros pero en los últimos minutos se vinieron a pique. Sí, la verdad que estábamos fallando, logré pedir un tiempo, reagrupar al equipo, plantear una nueva estrategia de juego en ese momento y ya empezamos a calibrar y a encestar la canasta que estábamos tirando solo prácticamente. No, claro, eso fue, el manager nos llamó ahí para que nos enfocaron en el juego y cada quien, un muchacho que venía del banco ponía un aporte y nosotros los quintentos y gracias a Dios salimos con la victoria y pudimos remontar contra ellos. Nosotros sabíamos desde el inicio que teníamos buen equipo, buen quintentos para hacer las cosas bien, el juego anterior que perdimos, decisiones del árbitro, hoy pudimos venir a ajustar lo más importante, la actitud, sobreajustamos, venimos y sacamos el juego. Los triunis son un buen equipo, buena ofensiva, buena defensiva, pero yo considero que el equipo de nosotros está en el momento, está carburando bien, las piezas están acoplándose y estos son los resultados. Definitivamente fue un equipo guerrido, los tiburones, uno de los equipos más viejos en esta liga y después de los tigres con los tigres y fue una guerra desde el primer juego. Aún así la serie se ve un poco desequilibrada, cerrando la 3-1, fue una guerra de todos los juegos que se llegaron en los últimos cuartos. La gran final de esta década en la novena edición del torneo ACV arrancará el sábado cuando los tiburones inspirados visiten a los peligrosos trinis que batieron en la semifinal de las Panteras. Los tiburones ya con Noel Mackenzie de regreso esperan comenzar a construir la hazaña de vencer a los norteños que saltarán como favoritos.